cuántas ganancias me está generando mi robot de trading esto están preguntando todos los días mucha mucha gente en los grupos y por eso decidí hoy hacer un vídeo y mostrarlo aquí en vivo que ganancias tú puedes esperar que un robot de trading está generando bienvenido a mi canal mi amor ronny rolex de alemania todos los días puntual y confiable como reloj suizo y yo publico vídeos sobre equipos monedas para que tú puedes ganar dinero en este maravilloso mundos y yo he estudiado tecnología blogger en la universidad de oxford estoy en equipo uno desde el año 2016 tú sabes que desde el 27 de febrero tengo un robot de trading trabajando realmente yo nunca había confiado mucho en esos robots porque he perdido mucho dinero en esos robots y yo estoy viendo aquí es bien si lea los comentarios de las personas que más personas como yo han perdido dinero y ni siquiera se la creen pero no te preocupes no estoy enojando contigo si no crees que no funciona porque en el principio yo era así inclusive mi amigo que me lo enseñó tardó varias semanas hasta que yo acepté de probarlo siquiera y ahora pues ya no lo quiero ya no lo quiero perder porque pues me da una enorme tranquilidad ya en esos tiempos cuando nadie sabe vamos para arriba vamos para abajo el rebote genera y genera y genera y eso es algo que pues me da mucha mucha tranquilidad cuando veo eso antes estaba yo pensando hoy vas a hacer trading o vas a hacer trading si lo haces tal vez pierdes si no lo haces tal vez pierdes también porque no no estás entrando no estás ganando entonces te voy a enseñar ahorita que está pasando aquí aquí estás viendo mi cuenta en bybit estás viendo aquí dice ahorita te voy a enseñar que es mi cuenta ya no se ve en la nueva versión de bybit el nombre y estás viendo aquí que hay unas líneas rojas y hay unas líneas verdes las rojas aquí es por un lado mi entrada del robot y por un lado el precio actual estás viendo que el robot entró por un precio por encima donde está ahora pues como tú sabes el robot entra y luego agranda agranda la granda más y más y más la posición actualmente está un poco aquí en pérdidas estás perdiendo 4 dólares 17 pero obviamente pierdes dinero cuando vende si el bot no puede vender en pérdidas aquí estás viendo todas las operaciones que está realizando y aquí pues también ves los órdenes esa y aquí una una posición que yo abrí a mano xrp pero estos son ahorita las operaciones que hizo el robot y tú estás viendo aquí las canencias que está generando 0.001 1812 bitcoin 0.003 4988 bitcoin 0.0 si todo eso del día de hoy obviamente el 4 y 4 y 4 y 4 y 4 si estás viendo vamos a tomar bueno vamos a tomar el día 3 porque el día 4 no ha terminado aquí hizo una presión con 0.0 11 si tomas en cuenta que estamos casi a 40 mil dólares entonces son 450 dólares en una sola operación sí pero hizo el día 3 1 2 3 4 5 6 operaciones sí para que tú veas que y aquí no ves ningún menos 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 todo es ganancia porque el robot no tiene órdenes para vender en pérdidas tú sabes que un robot solamente puede hacer lo que tú le dices si no le dices de que oye cuando bajas a tanto vende cuando se pierda más que eso vende pues entonces no lo hace lo que hace el robot es simplemente comprar 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 por ejemplo cuando entra ahorita aquí compra aquí compra aquí compra aquí compra aquí compra aquí compra aquí si en un momento será la vuelta si por ejemplo aquí también compra aquí compra aquí compra aquí compra aquí compra aquí compra aquí y ya con este pequeño retroceso pum aunque sigue bajando pues con este retroceso le basta para vender en ganancias ya estás viendo sigue ganando el robot ahorita te muestro yo empecé con 1.6 bitcoins cuando yo hice el último vídeo creo que eran 3.9 bitcoins ya son 5.1 tengo que decir bueno 200 mil dólares más o menos tengo en esta cuenta manejando con el robot para que tú veas que yo pues estoy confiando en este robot caso contrario no estuviera confiándole 202 mil dólares para que lo maneja no y obviamente tengo que reconocer que de los 3.8 3.9 del último vídeo hasta 5.1 no todo es ganancia del robot yo también agregue creo que dos veces 0.1 0.15 bitcoin sí porque cada vez que generó ganancias y tú sabes que viste mi vídeo que yo recibo todo mi dinero todo lo que cobro yo quiero obtener en criptomonedas entonces siempre cuando tengo algo que no ocupo lo meto aquí ya ves que ya son 203 mil dólares está subiendo el precio y mira bueno tú sabes que aquí en baby obviamente donde el robot está funcionando también te están dando unos bonos cuando tú te registras aquí por ejemplo 50 dólares 5 dólares 20 dólares 55 puedes hacer diferentes cosas así aquí 500 dólares para recomendar este exchange con otras personas que van 20 dólares por persona y hasta 500 pero si tú tienes que registrar en baby abajo del vídeo ves un enlace y ahí te puedes registrar y a aprovechar de estos bonos si tú quieres usar el robot obviamente necesitas by bit para tú conectar tu exchange mucha gente no entienden piensan que a no que una vez que me hicieron un robot y yo les mandé dinero y perdí mira ese es uno de esos maravillosos robots de mentiritas que te dicen deposita aquí ya más nunca ves este robot simplemente se conecta con tu cuenta en baby tu dinero siempre está en baby está en tu cuenta nunca tienes que mandar dinero a nadie y te pido que no lo hagas porque ya hay estafadores que usa mi nombre y están diciendo a yo te conecto con el bot mándame tanto manera no lo hagas el bot no sale de tu bolsillo el dinero de este robot no sale de tu bolsillo tú lo conectas necesitas mínimo 0.1 btc y de tus ganancias solamente las ganancias se paga el robot pero aquí también un aviso que yo tú sabes que a mí me gusta mucho la transferencia y la honestidad que tengo que decir honestamente si tú manejas el robot con 0.1 btc no te genera muchas ganancias no te genera muchas ganancias hay gente aquí que hay alguien que me ganó el que me dio siete bitcoins yo tengo apenas cinco y pues es una maravilla porque te genera cada día no sé 500 dólares 600 dólares 700 dólares mil dólares a veces menos sí pero teniendo eso todos los días haciendo nada pues te da mucha tranquilidad y obviamente si tienes fondos menos fondos disponibles a lo mejor un robot no es la mejor opción para ti no me malinterpretes a mí me gusta mucho que seas también cliente en los productos en los grupos vip en el grupo de trading que tenemos los productos que tenemos pero yo prefiero siempre ser honesto transparente yo creo que eso es mucho mejor que hacerte cualquier cuento y luego ver que no estás satisfecho entonces 0.1 es lo mínimo y si vas a ganar pero no son enormes ganancias porque obviamente el robot también tiene un costo este costo no pagas tú el robot lo paga si lo paga de esas ganancias que te genera sin embargo con 0.1 las ganancias son tan pequeñas que no sobra mucho hay que hay que hay que decirlo muy claro entonces toma eso en cuenta si te gustó este vídeo dame un like por favor ponme un comentario tú has hecho buenas experiencias con robots malas experiencias con robots alguien te contactó y te dijo soy ronny y mándame tanto y te conecto un robot con los comentarios qué te opinas si tú tienes una mala opinión sobre robots te entiendo mientras no pruebas este robot no te vas a dar cuenta que es totalmente diferente y en fin vuelvo repito no te cuesta nada simplemente ten 0.1 20 en tu cuenta en bybit regístrate en bybit aquí abajo está el enlace conéctalo y ya vas a ver que si funciona y acuérdate tenemos un grupo vía y pido de tú puedes participar en entrenamientos tanto gratuitos como también comprar cursos pagados puedes estar con gente conectado hoy tuvimos una bonita sesión si tú estás en el grupo vía pide como un comentario aquí y dime si hoy estuviste en la sesión y cuál es tu opinión sobre toda la información y todo el valor que obtienes allá y vamos a hacer un sorteo vamos a hacer un sorteo tres veces a la semana un sorteo déjame un comentario y déjame tu nombre de disco si si tú no tienes disco ábrete disco entra en youtube como abrir una cuenta disco ábrelo y tu nombre en disco déjamelo aquí en los comentarios y tres veces a la semana voy a dar el premio de un mes gratuito en el grupo vía y pido le tienes acceso a todos 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 los beneficios como señales de trading los entrenamientos nuestros reuniones donde los reunimos un grupo especial donde tú estás tú no puedes interactuar actuar con otras personas hacer preguntas tienes tu soporte las 24 horas entonces te conviene déjame un comentario ponme tu nombre de disco y ojalá vas a ser uno de los ganadores vamos a hacer el primer sorteo el viernes va a ser un lunes miércoles y viernes entonces espero que te guste comparte este vídeo porque obviamente a lo mejor tus amigos familiares conocidos gente que tienes en facebook en twitter donde sea quieren también participar de este sorteo te agradezco has visto el vídeo hasta el final y nos vemos en mis próximos vídeos chao chao